Hola, ¿cómo estáis? Mi nombre es Vladimir y hoy quiero compartir con vosotros experimentos de ciencia casera que se han perdido de sabor. Para el experimento necesitamos una manzana, una patata, ahora mismo vamos a pelar la manzana y la patata. Una vez hemos cortado la patata y la manzana en la forma parecida, ahora mismo llamaremos a nuestro hermano menor o mayor, le taparemos los ojitos y le pondremos debajo de su nariz alguna crema o le taparemos la nariz como así, con la pinza de las manos. Y ahora mismo la pediremos, a ver, coja la manzana y muerde la manzana. El hermano ahora mismo coja la manzana y... ¡Wow! ¡Qué buena manzana! A ver, y ahora coja la patata... ¡Ay! Los hipnotizadores de escenario hacen este truco para algunos de sus sujetos. Una vez hemos tapado la nariz y hemos cerrado los ojos, no podemos distinguir el sabor de la fruta o de la comida que estamos comiendo. Después de tapar la nariz, también podemos usar algún spray o alguna crema debajo de la nariz que sobrepone el olor de la comida. Y el experimento parecido es cuando cortaremos con el cuchillo la cebolla y empezamos a llorar. Si quieres ver más videos de ciencia casera, trucos de magia, globoflexia y juegos, ¡Suscríbes a mi canal, compártelo con tus amigos, hazlo en el comentario y ponme un dedo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!